Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Y yo soy Chío. Vengan a la tremenda invitada que me traje hoy. O bueno, ella vino solita y la obligué a grabar. Ya me dijo, ya estás aquí y ni modo a trabajar. Parpadea dos veces y te están obligando a grabar este video. Hoy te vamos a enseñar los tres más top de TikTok en este momento. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Vas a comenzar con un golpe de hombro, cuatro veces. Golpea, 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 golpea. Ahora vas a agarrar al frente, te lo traes, cuatro, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, uno y acá. Lo que sigue. Voy a cruzar mis brazos por el centro haciendo un círculo que se va a abrir hasta señalarme. Luego voy a cruzar en puños en mi cadera, abro, señalo, señalo. Y un poquito más rápido. Siete, ocho, cuatro, cuatro y... Círculo, abro, señalo, cruzo, abro, señalo, señalo. Para terminar solamente avientas, pum, y vas a juntar los dos puños y vas a empezar a mover la cadera. Un, dos, tres, cuatro, hasta llegar hasta acá. Y para regresar, mano al frente y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo muy lento, pero toda la coreo completa. ¿Listos? Y hombro. Un, dos, tres, cuatro. Agarra y... Cuatro, cuatro. Giro y a mí. Y cruza, abre, señala, señala, avienta. Y un, dos, tres, cuatro. Y vuelve, 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 vuelve. Muy bien. ¿A tiempo de la música? Venga. Cinco, seis, siete y... Pum, 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 pum. Caca, caca, ju, ja. Caca, ju, ju, ja. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Tiene la carretera para pisar. Que está pasando algo de... Comienzas con un pasito adelante. Y vas a hacer como si marcaras una carretera. Una curva hacia un lado. Una curva hacia el otro. Y luego te vas a regresar. Cruzas de brazos y haces un caderazo. ¿Ok? Un poco más rápido. Siete, ocho. Y un, y dos, tres, y cuatro. Un poco más rápido. Siete, ocho. Y un, y dos, tres, y... ¡Ah! Muy bien. Tiene la carretera para pisar. Lo que sigue. De aquí vas a subir tus dos brazos. Arriba, abajo, brazo derecho, abajo. Te secas el sudor, lo avientas y vas a saludar cual diva reina. Un, dos, tres, y... Un, y... Una sola, y... Seca sudor. Afuera, saludo de reina. Muy bien, un poco más rápido. Siete, ocho. Un, y... Una sola, fuera sudor. Saludo, reina. ¿Qué está pasando algo de común? He visto millones de mil universos. Ahora vas a hacer hacia el lado. Torso, dos veces. Sí, un, y... Y ahora vas a ir por arriba. ¡Hup! Y vas a hacer una cámara lenta acá. ¡Hup! Y baja lento, 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 lento. Hasta que suelta la canción, te pones de frente y cuerpo, cuerpo. Luego, vas a llevar tu mano derecha por tu cuello, con tu cabeza hacia atrás. Y vas a hacer... Calorcito. Exacto. Y para terminar, solamente haces a un lado, al otro lado, a un lado, y al otro lado. Facilísimo. Entonces vamos desde el cuello. Y... Cuello y calor, calor. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un poco más rápido. Siete, ocho. Cuello y calor, calor. Un, dos, un, dos. Cuello como un abanico, de lao, a lao, de lao, a lao. Vamos todo completo, desde arriba bien lento. Va y... Pierna adelante. Carretera, carretera. Y regresa. Cruzo y caderazo. Para ir con las dos manos. Baja, una mano y... Seca, sudor. Saludo de reina. Y... Un, dos. Hacia mí. Cámara lenta. Lenta y... Cuerpo. Cuerpo. Para hacer cuello. Y calor, calor. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y ahora vamos al tiempo de la música. Cinco, seis, siete, y... Tienen la carretera paralizada. Un, y... Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, y... Siete, ocho. Un, y... Jap, jap. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ok, vamos a comenzar como sacándonos la ropa. Mientras damos una vuelta muy sexy. Con cadera. Con cadera hasta llegar al otro lado. Aquí avientas la ropa hacia afuera. Y ahora te sacudes un hombro hacia adelante y un hombro hacia atrás. Para hacer un corazón e ir hasta abajo. Un poco más rápido. Siete, ocho, y... Y dos, y... Afuera. Y un, dos, corazón, abajo. Un poco más rápido. Y cinco, seis, siete, y... Y un... Op, ja. Un, dos, corazón, abajo. Muy bien, ¿lo que sigue? Abro izquierda y voy a hacer circulito con cadera y con mis dedos. Me limpio un beso. Me limpio el beso. Vuelvo a juntar. Y voy a abrir calor. Calor. ¿Un poquito más rápido? Más, más rápido. Siete, y... Abro, abro. Quito, beso, quito, beso. Junto. Calor, calor. Muy bien. Y un poquito más rápido. Porque está muy rápido. Venga. Abajo. Y abro, abro. Beso, beso. Junto. Calor, calor. Muy bien. Y la última parte. Vas a empezar a hacer con la pierna hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Vas a hacer esto muchas veces. Mientras que con las manos vas a hacer circulitos arriba. Entonces, vamos a hacer tres. Una, dos, tres. Y al cuarto vas a hacer hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Más rápido. Siete, ocho y... Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Y abajo y abajo. Muy bien. Vamos a la geografía muy lento. Siete, y... Te sacas la ropa girando afuera. Hombro, hombro, corazón hasta abajo. Señalas abajo, te limpias el beso. Abajo, calor, calor. Y manos, dos, tres. A un lado y al otro. A un lado, al otro. Abajo, abajo. Muy bien. Vamos al tiempo de la música. Y cinco, seis, siete, ocho. Y si es la ropa, mejor. Aunque me hablen de amor. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Salga el sol. Esa botella de tequila me quita la... Siete, ocho. Muy bien. Y bueno, amigos, eso fue todo por este video. Gracias, Chío, por acompañarme. Si quieren aprender a bailar paso a paso y desde cero, inscríbanse a mi curso de baile virtual. Entránme a la página, juanfecastro.com. Y aprovechando la promoción, vayan a seguirme también a mí. Obvio. En mi canal de YouTube. Mi TikTok. En todo, por favor. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video y hayan bailado con nosotros un rato. Ahora sí, graben sus TikToks. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye. Bye.